El compañero de viaje es un proyecto que creé juntamente con una compañera mía para ayudar a todos los jóvenes que como nosotras han pasado o están pasando por un proceso oncológico a darles el soporte que nos hubiera gustado a nosotras en su momento pues obtener de un joven que está pasando por nuestra misma situación. Y lo que hacemos básicamente son dos cosas, por un lado hemos creado un grupo de apoyo a jóvenes enfermos de cáncer que nos encontramos una vez al mes aquí en Barcelona en la sede de Oncoliga y cada sesión pues tratamos temas distintos que nos preocupan e invitamos a un profesional para que nos trate todo eso. Por otro lado estamos financiando un proyecto de investigación del Instituto de Recerca del Hospital Valdebrón destinado a los alcomas pediátricos. Y creemos que nuestro proyecto puede aportar mucho porque tratamos básicamente el cáncer de gente joven que normalmente pues no se trata porque si eres mayor de 18 años se te considera un adulto, si eres menor un niño. Entonces nosotros creemos que mi compañero de viaje pues cubrimos un poco esa franja de edad que queda un poco desatendida.